¡Suscríbete al canal! 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 Rápidamente recupera el balón de Puerte Ricoleta. Mucho terreno, mucha confianza, bajó bastante Curicode en relación a lo que fue el primer tiempo que tuvo, algunas posibilidades. Algunos van a decir muy centrado el penal de Jara. Bueno, que arquero, si usted conoce todo eso. Se suce un poco el partido en la precisión de los toques. Cornejo, Vargas, definitiva Cepeda. Juego largo de Cepeda, hace un costado, golpe de cabeza de Campos, va llegando Cigarra. Por cuenta de León, desahoga Andrius Zamorano. Toque atrás de Cepeda, Vargas.